Música 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 Amén, Dios les bendiga, comienza ya su programa de Cielo a tu Codazón. Les bendecimos, agradecemos a Dios, primero que nada por permitirnos estar en este lugar y también a Dios porque nos permite también que usted nos deje estar como todos los días lunes a sus casas a través del canal 4, bendiciones para todos los que nos ven a través de las pantallas del canal 4, son muchas personas las que nos ven en vivo y en directo todos los días lunes estamos en vivo y hoy, cierto, comenzando ya el año 2021, en este año nuevo, en este día deseamos entonces muchas, muchas bendiciones para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, los amigos, internacionalmente, humildemente lo vamos a decir, para todos aquellos amigos que están en otras naciones, ya, apóstoles y profetas, pastores, amigos en el Señor, les bendecimos a cada uno de ustedes, a la familia, mi esposa, que en este momento está apoyando también un velatorio y nosotros, la verdad, que tristemente venimos de allá, porque es un velatorio en este momento de la despedida de un hermano que fue parte del programa del Cielo a tu Corazón, que triste, ¿no?, se nos fue el segundo, hermano, socio del programa del Cielo a tu Corazón, el primero, sin duda, ya lo sabemos, fue el esposo de nuestra hermana Adela y hoy está el esposo de nuestra hermana Adela, que es también el asocio del programa del Cielo a tu Corazón, me refiero a nuestro hermano Mario Semúlveda, conocido en la feria, porque ahí mueren su puesto de pescada y marisco, y también conocido en los rojas, ya que ahí está su faena de los productos del mar. Así que, para todos los que nos ven, de verdad, nosotros venimos de la iglesia, a Dios gracias, pudimos estar haciendo un culto, a pesar de que casi, casi no se logra, porque, tristemente, nuestro hermano Mario tenía COVID, ¿cierto?, pero ya había sido, había pasado la cuarentena, se había recuperado y le dio un infarto al corazón. Así que, hoy día la familia está en ese dolor y, bueno, y también ya disfrutando su cuerpo y su recuerdo que era estar siempre, porque pudieron velarlo hoy día. Así que están siendo los velatorios ahí en calle Miramar 437 de nuestra iglesia, para los humanos que los ven en los rojas, la hora, bueno, no se me ha informado, la hora en que lo van a llevar. Bueno, si me informo antes del programa, obviamente, daremos el aviso. Quiero saludar ya a mis hermanos que te están enviando sus mensajes por WhatsApp. Gracias, mi hermano, y hoy día tenemos a nuestro hermano que nos apoya también en el programa. Eugenio, Dios te bendiga mucho, junto a su esposa, ya a quien están viendo el programa. En televisión, a la niña novena, a través del celular, sino que ellos están en casita. Así que, saludos a todos, todos los funcionarios de Ser Fan de Llobilo. Ahí está mi amado hermano, ahí lo conocí. Y miren cómo es la cosa, hoy es parte también del programa. Y nos ve junto a su esposa, de acá le transmitamos, le enviamos cariñosos saludos. Y que la gracia de Dios sea a favor de su vida. Saludos, entonces, a los socios, cada uno de ellos. De verdad, y como les digo, yo acabo de salir de mi trabajo y pasamos a alabarnos y ir a la iglesia, ¿cierto? Donde nos congregamos, hermanos, nosotros, hace un año. Y en esta oportunidad, el congregarnos, nuestro motivo de congregarnos, fue, hoy día tuvimos culto, producto, ¿cierto?, del peoratorio de nuestro hermano Mario Sepúlveda. Así que ahí quedó la pastora, quedaron varios hermanos en la iglesia. Así que, que Dios, hermanos, como le decíamos, envíe su Espíritu, que el Espíritu Santo sabe hacer bien su trabajo. Amén. Porque él es consolador, increíblemente, y él ha hecho un buen trabajo, porque la gente ha podido recibir consuelo de parte de Dios. De Dios. Le decía, mientras me listaba ahí, le decía, ¿qué trabajo ha hecho el Espíritu Santo? Tú que me ves, hermano, tú que estás ahí, ¿cuántas veces has podido salir de circunstancias difíciles, de problemas difíciles, de roturas, dolores, pérdidas, desilusiones grandes que has tenido? Y hoy estás en pie. Bien, quiero decirte, Jesús lo dijo, yo me voy, dijo, y dejo el Consolador, que es el Espíritu Santo, y él nos consolará, y estará con nosotros hasta este día. Y como tú puedes ver, hasta este día, si estás vivo, es gracias al Espíritu Santo, que ha estado dándote fuerza ya, para poder seguir. Ahí hay un hermano que me está llamando, pero la verdad que ahí solamente en WhatsApp puede enviar mensajes, ya, en WhatsApp. Y a todos los que están conectados ya acá en Facebook, le bendecimos a cada uno, por ahí está mi hermana Tarita Macay, está mi hermano Francisco Javier, este tiempo no sabíamos de nuestro hermano Francisco, lo está viendo, y a cada uno de los que están acercándose entonces, como todos los días lunes. Gracias, que saben que todos los días hay programas, y nos ven. Muchas bendiciones. A ver, que el Señor bendiga, cierto, los dichos de nuestro siervo, un poco de tristeza, dolor, de ver que ese regalo ha sido tan azotado, mis hermanos, a través de la familia. Pero esperando, cierto, que siempre, como decía antes, que la paz de Dios, es el único que llena cada vacío de cada corazón de sus hijos. Bendigo a mi mamá de esposa que está en casita, bendiciones para ella. Para mi hijo, yo acá está, cierto, que no quiere que le diga nieto, que le diga hijo, se enoja porque le digo nieto. Y saludo para él, cierto, para mi cuñado real, que está a punto de ir a su trabajo. Y para él, cierto, Juan, muy sé, bendiciones para ellos. Risa también, cierto, mi hijo, Liazar, Rina, Manuel, mi nuera Lorena, que ya está colectada, estoy colectado viendo el programa. Bendiciones para ella, cierto, junto a mis nietos. Que Dios le bendiga mucho, cierto, y que la paz de Dios hunda en cada corazón. Bendigo también a mi cuñada Nieves, cierto, de los rojas, canitos, bendiciones. Que Dios le bendiga mucho. Bendigo a todos mis hermanos y amigos conocidos que ven el programa del Cerro Higado, cierto, del Cielo de la Corazón. Bendiciones para ellos, cada uno de ellos, cierto. Que Dios le bendiga cada día su vida, cierto. Y nunca es aparte de buscar la promesa del Señor, que es lo más importante, mis hermanos. Yo decía en la coordinación que está haciendo, cierto, en la iglesia, le decía de que es importante, mis hermanos, de que nosotros, cuando abrimos otros ojos y en nuestro corazón empiece a palpitar, porque Dios nos da una gran oportunidad más de vida a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ahí uno de nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad que Dios nos da, hermanos queridos. Guardar, no para Dios. Como una cosa tan importante, yo sabía, como un tesoro. Marcenarlo dentro de nuestro corazón y limpiarlo, porque tenemos que moldear nuestro templo, nuestra casa, porque nosotros somos la iglesia, la iglesia somos nosotros, mis hermanos. Y donde tenemos que moldearlo para que nuestro Padre, nuestro hermano Jesucristo pueda morar en nuestras vidas. Y estar lleno de la gracia y la presencia de Dios, si Dios viene por nuestras vidas, que nos cuente el preparado para tener que irnos con Él. A muchos Dios nos sorprende la muerte, hermanos queridos, sin tener al Cristo en su corazón. Otro, a lo mejor, es la agonía de la muerte, que de momento es que estamos partidos. A lo mejor hace un pacto con Dios, un compromiso con Dios, o acepta en el Señor. No lo sé. Pero algo tendrá que haber, porque cuando Dios mueve las cosas, las mueve perfectamente. Dios nos puede ayudar, nos puede bendecir. Y que la paz de Dios sea en esta familia, que le ha azotado tanto a esta familia, mis hermanos Ulloa. Que Dios nos pueda, cierto, consolarlo, mis hermanos. Tuvimos una partida de mi hermano Iván, cierto. Ahora le tocó, cierto, a mi hermano Mario. Entonces hay una familia que ha sido azotada. Pero el consuelo lo da el Señor, la paz lo da Dios. A lo mejor Dios que algo quiere, a lo mejor de esa familia. Pero Dios los puede ayudar. Y así incluso pasa, mis hermanos, en este momento, paso amargo. Pero ese paso amargo Dios lo sabe consolar, lo sabe llevar a nuestras vidas, mis hermanos. Y llenar cada vacío de cada corazón. Pero tristeza viene, dolor viene, amargura viene en la vida. Por eso decía que Dios viene pronto por nuestras vidas. Hermanos, en este momento nosotros estamos vivos. Estamos respirando un aire. Nuestro corazón está palpitando. Pero hasta un segundo más tarde, viene Dios por nuestras vidas, mis hermanos. Y hasta ahí llega ese sopro de vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que proyecer como Hijo de Dios. De estar en la comunión con Dios. De estar, mis hermanos, llenando de la presencia de la gracia. Y que nuestros vasos puedan estar rebosados de la presencia del poder del Espíritu Santo. Bendigo a todos los hermanos que están en este día en el programa de Cielo de tu Corazón. Bendiciones para ustedes, hermanos. Un día traemos ocho fotólogos para poder conversar y hablar, mis hermanos. Porque nos cansamos de tomar ni la Biblia para llegar a este lugar. Porque partimos del velor y partimos inmediatamente para acá. Pero Dios coloca palabras a sus hijos para entregarles un mensaje, una palabra, a su vida. Bendigo al sector del nuevo amanecer. Mi abuelita María ahí. Dios les bendiga mucho. Hermanas judíes. Y así muchos hermanos mal que los ven en el programa. Mis hermanos, los jardines también están viendo. Ven mucho hermanos el programa de Cielo de tu Corazón. Es para ir un culto este día, mis hermanos. Un servicio para ellos. Pero no nos conformemos con el servicio del diálogo. Sino que todos los días llenemos de una palabra, mis hermanos, nuestras vidas, nuestros corazones. Para que nuestro corazón pueda estar lleno de la presencia del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Dios bendigo a todos, mis hermanos, aquí de Lota, de Colcura. Mis hermanos de Arrauco, Ramadilla. Mis hermanos, Lagunilla. De todos los lugares que están viendo este programa. De Los Ángeles, que está también mi sobrina Lorena, ¿cierto? Bendiciones para ella. Esta vez está colestada también viendo el programa. Mis hermanos de día Los Ángeles. Dios los bendiga mucho. Cielo. Amén. Gracias, Señor. Amén. Que Dios bendiga los dichos de nuestro hermano Pedro. Y a todos los que están ahí. Que suban y bajan las condiciones. Pero esperamos al Señor, hermanos. Como ya lo decía, tener un programa en la gracia de Dios. Producto de que venimos, bueno, yo lo decía, un poco cansados. Pero dice que él da la fuerza al cansado. A ver. Y multiplica a aquel que no tiene ninguna. Quiero, bueno, si usted viene acá, le diría el aporte porque... Y quiero saludar a Carlos Pinto, a mi jefa Melisa y a mi jefe Rodrigo también. Y a todos los que trabajan ahí, Carlos Pinto. Y que quedamos trabajando también. Algunos en la noticia, hermanos, quizás no se ha dado como sea en televisión. Pero los contratos del personal, de algunos que estuvieron apoyando el COVID todo el tiempo, que hace un año, fueron vencidos. Y regresaron todos los que estaban hermanos en casa. Y ahí, hermanos, sí, que estuvieron algunos doctores que trabajaban, que estuvieron ahí todo el tiempo, enfermeros. que tenían que ya terminar sus funciones de trabajar. Bueno, aquí está también la medalla que nos regaló Carlos Pinto, la jefa. Sin duda, por el trabajo que se realizó en manos héroes en salud, dice, pandemia COVID-19, año 2020. Este año que trabajaron, bueno, nos condecoró con esto, porque es la verdad que sí. Y hemos dicho que esto no hemos creado el tema de la pandemia, porque nosotros hemos estado ahí. Hemos ido a visitar las casas. Hemos estado hermanos sábados y domingos veces. Hermanos con doctores. Y quiero saludar a Ricardo también, que no solo, que quedó también trabajando. Y bueno, y a todos los que quedaron ahí, yo quiero también dar gracias a Dios, porque en esta temporada también vamos a estar trabajando. Y gracias al Señor y a los jefes. Y aquí está lo que nos regalaron hermanos los que trabajamos el año 2020 con el COVID. Bueno, esto no termina, esto sigue. Estamos ahí todavía trabajando. Y esperando el Señor que nos guarde, que nos cuide, porque ya lo decíamos, el COVID no está respetando el nivel social, de pocuedad, y está rompiendo todos los esquemas, hermanos, y haciendo el daño. Pero acá es una responsabilidad del autocuidado de cada uno de nosotros. A ver. En este momento nos encontramos nuevamente en cuarentena, punto que la gente no logra entender. Y es tristemente ver a los cristianos. Oye, es una pena ver los feis de los cristianos, de los evasores, de las pastoras. Hermanos, cómo están disfrutando los fines de semana. Hermanos, los que trabajan en los proyectos que no se trabajan porque es por el autocuidado y están dándose la vida, hermanos, de verdad, como que si esto no está pasando. Mientras hay gente que está lidiando, mi hermana Gladys nuevamente tuvo su recaída, mi hermana Gladys Ulloa. No sé si estará viéndome en estos momentos, porque sabía yo que nuevamente volvió al hospital. Es triste. Oye, hablaba con un hermano en ese fan, el hermano Patricio Roa, me parece un patito, de allá de Camilo Lavarría, y como la hermana S también, que le pasó esto, y todo, claro, han salido de escuelas, pero quedan consecuelas. ¿Ya? Quedan consecuelas, hermanos. Por eso, hermanos, hoy día le decía a los hermanos, no tenemos culto y no vamos a ser culto, porque yo no voy a ser responsable de que algún hermano pase por esta situación. Así es, Dios, amén. Una familia porque es dolorosa la pérdida de un ser amado, producto, si no usamos cierto el protocolo, y por lo menos mi consenso está tranquilo. Si hemos perdido, hemos perdido, ya lo decía en Cerro Ligado, hermano, ha habido bastante, bastante fallecido, algunos productos del COVID, otros productos, cierto, de algún ataque, algún apego. Pero todo esto al final es porque si una persona cae en el cristal no se puede ir a ver, ya sea en el cristal de COVID. Entonces estamos todos ahí, hermanos, y de verdad estamos todos preocupados. Así que a cuidarse, amados hermanos, yo, de verdad vengo de ahí, de la iglesia donde se está viviendo esto. También quiero bendecir a mi hermana Tabita que la vi ahí, también gracias por la bendición. Mi hermana Tabita, ella es una persona que fue formada, que jamás se le ha dedicado del tiempo y la ofrenda, pero ella tiene un compromiso con el Señor. Así que yo le quiero saludar, gracias justamente, ella la vi y andaba con su bendición y gracias, gracias, hermano Tabita. Dios le bendiga mucho. Mayormente lo que hablamos, hermanos, es que nuestro hermano Mario es una persona que siempre, siempre se acordaba de la iglesia y que no se congregaba, pero era de la iglesia que estaba acá, de la iglesia del aire, del programa del Cielo de tu Corazón, el socio. No sé si está bien, tiene listo el reinaje para mostrar, hemos pedido ayuda a nuestros hermanos que nos ayuden un poquito y para mostrar cómo estamos viviendo esto nosotros. En el año 2020, tuvimos el año 2020, tres hermanos fallecidos, pero creemos que ellos están descansando y creemos que están durmiendo hasta el día en que el Señor, el hermano, les llame. Ahí está Mario, Mario Sepúlveda cuando decía agradecemos a los socios, Mario Sepúlveda y su compañera, Magdalena Olloa, ahí está, ahí está nuestra iglesia, gracias al Señor, hoy día estuvimos tocando el teclado, estuvimos cantando alguna alabanza y en este momento la iglesia está abierta, haciendo cierto, y para los hermanos en la feria, ahí está la imagen ya de quien tristemente no va a moverlo a subir, la subía, va a ganar abundancia, en la feria, en los rocks también ahí, cargando las cajas de pescado, no se va a ver Mario. Tristemente, como digo, sí, el Señor, hemos podido experimentar bastante tristeza, porque se fue también nuestro hermano Mario, que nos prestaba la corriente, ¿cierto? Bueno, harta, harta tristeza. Así que, saludos entonces, como me ha dado el saludo también de mi hermano Pedro a todos los que se han obligado, y bueno, decirle que la iglesia siempre va a estar abierta ahí, hermanos, siempre va a estar al servicio de nuestra comunidad. Así que, ahí está, tristemente, hermanos, venimos de ahí, y pasamos por este dolor una vez más, y hasta que no pudiéramos, hermanos, no pudimos dar la despedida a nuestro hermano Mario, o se nos dio a nuestro hermano Iván, Iván, ¿cierto? No le pudimos dar la despedida a nuestro hermano Iván, producto del COVID, hermanos, porque el protocolo no permite ver algo. En esta oportunidad, nuestro hermano Mario salió del COVID, ¿cierto? Y entre su recuperación, le vino esa, ¿cómo se llama? El infarto. El infarto. Así que, bueno, saludos también para Perú, nos están viendo en Perú, ya, y bendición entonces para mis hermanos que lo están viendo, y para los hermanos que están ahí también, en la iglesia, están compartiéndose en el momento con la familia, apoyándolos, ya acá también como programa nos adherimos a este dolor, junto a ustedes, hermanos, y, bueno, Dios cubrirá ese puesto, porque también Dios está llamando algunos apoyantes por ahí, sin ser de la iglesia, nos están apoyando. Nuestro hermano Mario no era de la iglesia, y nos apoyaba. Así que Dios, ¿no? Gracias al Señor, no tenemos nada que decir, solamente pedirle al Espíritu Santo que haga esa labor. Así me Dios. Yo le decía, hermano, la labor del Espíritu Santo es muy buena. El Espíritu Santo dice, bueno, gracias, pastor adorado, ahora, yo voy a consolar, porque yo no puedo consolar, lo hace el Espíritu Santo. Así me Dios. Digamos que los hombres tienen poder, toda potestad es dada del Espíritu Santo y él hace un trabajo perfecto. ¿Ven? Primera de Juan 15, Primera de Juan 5, 14, dice esto. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. conforme a su voluntad. La clave es. Entonces, en este momento pedir al Espíritu Santo que conforme a su voluntad actúe la labor del Espíritu Santo sobre esta familia con su hermano. Están muy aquejados, todos pudieron estar ahí. Mario, también bastante quebrado su hijo. Dios les ayude a ellos, también reparen sus corazones. Así me Dios, también. Y le decía que aquí no nos acordemos de todas las cosas malas que hay que dejar de un lado, de que tienen que brotar los valores, los recuerdos bonitos, los últimos instantes que Dios les dio a ellos de estar compartiendo con su papá. ¿Ya? Ya les decía, mañana no sé a quién son los restos en cuáles se integran a la tierra, en el cementerio. No sé, el protocolo también del cementerio es bastante crítico, pero hemos hecho vosotros una labor agradecer a la memoria que me apoyaría, al pastor Cristo, que ahí ordenó junto a Julio y a Deña, bendecirnos ahí, también que nos apoyaron hoy día. Y bueno, ahí están las familias, hay familias que se han preparado, van para los que van a compartir un momento de la noche, ahí está su cafécito, su pancito, en la iglesia que tienen todo preparado para compartir, hermanos. Y bueno, ahí tú no puedes quedarte en casa, te hace el empeño de ir a dar el encierto, o llámalo, llámalo, amados hermanos, días, entonces, hazte presente en aquella familia, barredo. Amén, que el Señor lo bendiga, cierto, saludando a Julio, cierto, que me encontró con él, bendiciendo para ti, para entendir, bendigo también, un varón, cierto, que la mañana, haciendo mi ronda, en la colonia, venía, el distinto, dice que el destino paró su lugar, pero Dios, lo mandó, ahí estaba yo, estaba mi persona, estaba conversando bastante la palabra de Dios, y me decía, barón, Dios me mande, dijiste que tú tienes algo muy especial, sin conocerlo, y yo le decía, yo especial, y soy uno más que todo, pero Dios, mi hijo, tiene algo muy especial para tu vida, me entregabas esas palabras, y hablabas mucho de la grandeza, y me decía que no callaras cuando Dios quería utilizarme, muchas veces yo callaba y no entregar a lo que tenía que entregar, bien, Dios se ha con nuestras vidas, Dios conoce los corazones, le pese a muchas bendiciones para este varón, que Dios lo bendiga mucho, cierto, no lo conozco, yo le digo yo, me lo conozco, él fue enviado por Dios de mí, hablando, y que Dios sea bendiciendo su vida, cierto, y que cuando Dios le siga revelando cosas, y ver que son, tiene que, sigue siendo obediente, y entregar lo que Dios, cierto, lo manda a entregar, dice, hermano, y esperando, cierto, la tristeza sigue, el dolor sigue, pero viene un gozo de esta tristeza, dice que Dios da consuelo, Jesucristo cuando fue al madero, murió, cierto, y al tercer día él resucitó, y yo le decía, pero él resucitó, pero el que está en el cajón no puede resucitar, sino que sigue durmiendo hasta cuando sea la venida de nuestro Dios, porque Dios viene pronto, Dios está en las puertas, le decía yo al pueblo, mis hermanos, Dios está en las puertas, solamente Dios cada día viene a buscar a su iglesia, cada día, viene por un arma, dos armas, tres armas, pero todos los días Dios está arrebatando la salón, mis hermanos, y ahí donde nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener un cuidado único, de tener que estar preparado para ese momento, porque dicen que vendrá como la hora en la noche, mis hermanos, no sabemos la hora ni el momento ni el segundo que él viene por nuestras vidas, hoy yo te invito hermanos, que tú estés en la casa, que estás viendo en estos programas, prepara tu vida, como yo tengo que preparar mi vida, para cuando el Maestro venga por nuestras vidas, dice hermano, estás preparado, estás revestido de la presencia de Dios que esa vestidura que Dios un día puso en tu vida, te vistió con calzado, con anillo, con un traje blanco, purificado, un traje, mis hermanos, donde lo que más te exige Dios que se manche tiene que estar intacto así como te lo puso y así tiene que llegar el momento de tu partida, pero muchas veces nosotros, mis hermanos, manchamos el traje, ya que perdimos nosotros una opción, una oportunidad en ese momento que estamos con nuestra vestidura manchada, mis hermanos, y viene él por nuestras vidas, lo iremos con el Señor, le iremos a morar las moradas que él tiene para nosotros, estaremos preparados para irlo con el Señor, es una pregunta que Dios lo hace en esta noche a cada uno de vosotros, estaremos preparados para irlo con el Señor, hagámoslo esa pregunta hermanos, si estamos realmente preparados si Dios viene por tu vida en esta hora, si Dios viene por mi vida, estaré preparado yo, Dios conoce tu corazón y mi corazón, Dios conoce tus pensamientos, yo te invito hermanos, guardate para Dios, guardate para la venida de nuestro Señor, ya no es tiempo hermanos queridos que estemos en nuestra mente pensando cosas que no es positiva que no es de Dios cosas que realmente no los llena como los llena la presencia del Señor en nuestras vidas cuando nosotros siempre digo yo hago mis ojos y veo que mi corazón empieza a parpitar y digo gracias a Dios porque mi corazón está parpitando y puedo respirar este aire y puedo mirar mi familia con vida porque Dios la concede hermanos queridos pero no para que para que nos disfrutamos totalmente sino para que meditemos y pensemos en quien hemos fallado a nuestro Padre quien error hemos cometido para remendar mis hermanos nuestras faltas nuestros pecados y poder estar en la comunión con Dios mis hermanos y pedirle perdón a Dios que Dios los perdone que Dios los libera nuestras vidas mis hermanos yo quiero irme con el Señor que si yo queremos con el Señor tengo que estar preparado mis templos barrerlos limpiarlos emosearlos mis hermanos porque nosotros somos la iglesia la iglesia no es donde nos reunimos es un templo de Dios donde nos congregamos pero la iglesia es tú y yo hermanos donde esta iglesia este templo tenemos que adorar moldarlos emosearlos mis hermanos y que nuestra lámpara mis hermanos puede estar rebosando de aceite para que ese aceite mis hermanos fluya el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas por eso es una partida de un ser querido deja una huella mis hermanos deja un delegado a la familia por eso es que es importante mis hermanos cuando en estos casos empezar a meditar y pensar pensar que hasta aquí llegó la muerte hasta aquí llegó el momento de la partida donde está aquella persona que orgullosa donde está esa persona mis hermanos que a lo mejor no quería nada con Dios donde irá esa persona que no quiere conocer que hay un Dios poderoso que un Dios que cada día mis hermanos está dando una opción una gracia una palabra para que tú reconozcas y que hay un Dios todopoderoso un creado del cielo y la tierra que mandó a su hijo amado a tener que predicar el evangelio del Señor y de la presencia de Dios que Dios te bendiga que Dios te guarde bendición amén Dios bendiga nuestro hermano Pedro tu programa del cielo a tu corazón agradecemos a mi hermana Virginia quien también es parte del programa nos ve ahí de la población de Coronel en Whatsapp gracias a los hermanos que envían su Whatsapp también está mi hermana May y también como decían nos ve de Perú así que saludos para Perú amén ahí donde están viendo y bueno ya les comento les comento de que por favor ahí peguenlo en su muro evangelice con nosotros vamos a ir a la primera pausa entonces y ya me informa por ahí por las redes sociales mi hermana David está informando cierto de que es a las 11 de la mañana cierto la partida de los hermanos de la iglesia hacia el lugar del cementerio a las 11 de la mañana entonces se va al lado entonces el el adiós a nuestro hermano Mario sepúlveda mañana a las 11 de la noche en calle Miramar 437 vamos el programa continúa tenemos que seguir junto a usted y vámonos a la pausa y de regreso estamos juntos compartiendo vamos nos vamos a una pausa comercial ya volvemos no cambies del cielo a tu corazón bueno que el señor que se le bendiga a cada uno de ustedes esperando en el señor que Dios pueda bendecirle en este ya 15 años que el próximo sea lleno de bendiciones espirituales materiales que sobreabunden a favor de su vida bendiciones para el pastor para su programa para el hermano Pedrito Romero que sea que está ahí siempre que Dios le bendiga mucho y a cada uno de ustedes que la fe en Cristo no decaiga que la fe en el señor siempre esté porque sin Cristo usted y yo no es humanidad así que le desea bueno de Mariana Luarte más conocida como la chaparrita cristiana muchas bendiciones y que el señor Jesús le bendiga mucho y muchas gracias a mi pastor por darme esa bella oportunidad el poder compartir con todos los hermanos que escuchan su maravilloso programa y que la escuche también en su programa que ya está estoy de lunes a viernes de la pasadita de las 10 de la mañana en la radio Tiempo de Gracia bueno y muchas gracias al señor que siempre están escuchando así que bendiciones también para los dueños de la radio nuestro pastor Salvador Veloso y para los pastor ayúdenos también muchas bendiciones y gracias por también permitir estar en este lugar así que al señor Jesús le bendiga mucho y muchas gracias al señor y que el señor bendiga bendiciones para todos los hermanos que los hermanos que nos vamos a estar esperando que los compren pescaditos que los gritos los clima a todos los clientes que nos ven en la tele en el cielo a su corazón el día lunes a las 10 de la noche en el canal ¿cuál? ¿quién tiene sus puestos acá? sus puestos en la ciudad de Lapino la hermana en la hermana en la hermana Andrés y la mamá en la hermana ahí está la familia la amalgó ya usted la conoce hermana ¿te la conoce? ¿te la conoce? ya usted la conoce ya es reen mil aves caijo ya a ver si lo tocó los golpes reen mil aves caijo y que usted desea mucho mejor y le agradezco a mi señor porque nos dio un año más de vida estoy contenta también le doy salud le doy fuerte abrazo a mi apóstol a los flores y a mi pastora Marcela y que Dios bendiga mucho a ellos le doy fuerza para el señor adelante y que el señor nos ayudará y nos bendiga también le doy las gracias a todos mis hermanos de la iglesia a todos los que les muerda reciba tu corazón a todos felicitaciones de los nueve años que estamos comenzando a toda mi clientela de que era frente a todos mis compañeros de trabajar a mis familias que les importan que les ha restado hoy día más de día y que el señor nos bendiga a todos a mis hermanos a mis hermanos a todos por igual a mis hermanos a mis hermanos si necesitas que te dejo muchas gracias pastor y saludos cuando saludo un abrazo grande a mi amiga Grecia y estoy yendo a mi amiga Grecia pastor Ricardo buenas tardes buenas tardes y yo quiero enviarle un saludo a su programa lo cierto que lo veo mucha gente y le sale unas felices fiestas de navidad que ya estamos terminando lo cierto y un próspero año nuevo a toda la comunidad coronel un abrazo de una persona que se llama Bernardo Igua Pereira una persona noble los quiero a todos coronel sigue avanzando gracias a Dios en este fin de año quiero desear y expresar a todos los integrantes de nuestra ciudad de coronel gratitud y esperanza gratitud a todos quienes han sido un aporte fundamental en esta pandemia funcionarios de la salud que han puesto su máximo esfuerzo y sacrificio para salvar vidas y acompañar a tantos tantos enfermos a todos los vecinos jóvenes y dirigentes sociales que se han activado para organizar acciones solidarias ollas comunes y entrega de aporte para solventar los difíciles momentos económicos que estamos viviendo muchos compatriotas agradecer a los directores educacionales y profesores que tuvieron que acomodarse a las circunstancias para entregar su vocación al servicio de sus alumnos sosteniendo tantas dificultades a los alumnos y niños que han tenido que limitar su espacio social manteniéndose en sus casas sobrellevando el cuidado y preocupación de sus familias a esas mujeres y hombres y adultos mayores de nuestro país y especialmente de nuestra comuna que han dado una noble lucha por sacar adelante sus familias esperanza esperanza frente a un año difícil donde estuvo presente el temor la incertidumbre la pena la soledad y donde muchas familias perdieron a sus seres queridos o han tenido que vivir la angustia de algún familiar enfermo esperanza para quienes han perdido su trabajo o han vivido el declive de su negocio o emprendimiento o para quienes han vivido la violencia y se han sentido desprotegidos por este sistema a todos los que lo han pasado mal les quiero decir que sabemos sus necesidades las urgencias y los caminos que debemos seguir que hemos desplegado nuestros mayores recursos y nuestro esfuerzo para estar más cerca de ustedes con una serie de medidas como el programa Flesco el plan de sanitización barrial o el despliegue de salud en terreno en distintos puntos de nuestra ciudad de Coronel como alcalde puedo declarar mi total compromiso para apoyar en lo necesario para apoyar a quienes nos requieran y trabajar en conjunto como lo hemos hecho hasta ahora para avanzar en la protección crecimiento y desarrollo de los habitantes de nuestra hermosa comuna así como lo hicimos desde el día uno cuando entendimos que la salud y la calidad de vida de las personas no se transaban y nos pusimos del lado de la gente para juntos dar una de las batallas más importantes que hoy ha significado el cierre de la central termoléctrica más antigua de nuestro país como es Pocamina 1 y con ello podemos decir con total satisfacción que a partir del año 2021 tendremos una central termoléctrica menos al interior de nuestra ciudad creo fervientemente que ese es el camino que a pesar de las dificultades que la vida nos depara podemos levantarnos y alcanzar nuestros objetivos queridas vecinas queridos vecinos fue un año de mucha enseñanza muy desafiante pero creo que con la unión y calidad de gente de esta tierra podemos ver un futuro mejor con mucha más gratitud pero por sobre todo con esperanza feliz año 2021 para nuestra ciudad de Coronel perezados que los saludos gracias al Señor por todas las bendiciones y por lo que estamos comenzando como lo digo comenzamos con esta fiesta esta noticia y tenemos que continuar. La verdad, a la pena es bastante, pero la confianza está en el Señor. Es fuerza y mucho ánimo a nuestro hermano Mario, que estuvo participando en la iglesia y la familia Inge, la hermana Magdalena. Bien conocido a la hermana Magdalena, bien conocido ya por muchos pastores. Así que esperamos que mañana a ellos también les ayuden, que el hermano Pedro trabaje, yo trabajo, estamos complicados en el tema del día de mañana. Pero bueno, la familia tendrá que entender que estamos trabajando. Amén, sí, confiamos en Dios, tenemos. Amén. Bien mis hermanos, sí que no sé, ha estado un poquito, cierto triste, estamos tristes hermano y dolorosos, porque también viví una experiencia de mi padre, mi madre, mi hermana a la vez, ya seguido. Entonces... Hay una hermana que pidió la oración también, diciendo Pedro, convicto pisarlo ya, por sanidad, tiene COVID, dice. Y los médicos no le dan esperanza, por favor. A ver, también vamos, cierto, tenéis que orar en la presencia del Señor. Sabemos mis hermanos que Dios es el que hace a mi lado. hermano, nosotros somos portavoces, somos temenarios de proclamar a las personas. Pero todo lo demás lo hace Dios, confiando, cierto, que ustedes que están en casita, ayúdenlos, cierto, a orar en esta hora. Por esta familia, cierto, para que Dios tenga que hacer lo que Él tiene que hacer, hermano. Solamente nosotros vamos a orar, para que Dios se glorifique, Dios se manifieste. Y hay un dicho, una palabra, que Dios tiene dos sanidades. Tiene un clarito esto. Dios tiene dos sanidades. Sanidad, una sanidad, una sanidad para dejarlo con vida, y una sanidad para que Dios, aunque uno tiene que ser sincero, que decir la verdad, hermano querido, duele, pero son dos sanidades que hay. Pero, gloria es el nombre del Señor. Dios sabe hacer las cosas perfectamente. Vamos a ir a la presencia de Dios. ¿Vamos a orar, Señor? Para el nuestro, que estás en los cielos. En esta hora, Dios mío, Señor, vamos a tu presencia, Señor amado. Que la opción de tu gracia, la opción de tu Espíritu, Dios mío, pueda, Señor, descender, Dios mío, Señor, esta hora. Donde está este varón, Dios mío, Señor, postrado, Señor, esta enfermedad de COVID, Jesús. Es una enfermedad, Dios mío, que a muchas personas, Señor, ha sido retirado de este cenar, de esta tierra, amado Dios de la gloria. Pero confiamos en tu palabra, Jesús. Confiamos, Señor, en tu presencia, en tu poder, en tu gloria. Porque dice la palabra de Dios, Señor, si tuviéramos fe como un grano de postaza. Dice que las horas reintantes he realizado, Señor, para amados, bendito Dios eterno. Oh, Dios mío, Señor, tú eres un Dios sanador, un Dios restaurador, que restaura la vida. Un Dios, Dios mío, que hace los milagros, que hace la cultura. Dios mío, da vida, Señor. Clamamos por este varón, Señor. Entienda su mano sobre su vida. Dios mío, Señor, para amados, para que tu trabajes, Señor, y te manifieste con poder y gloria, Señor eterno. Oh, Dios mío, Señor, Padre Santo. En tu nombre, Señor, te lo hemos presentado, Jesús. En tu nombre, Señor, por feo y orgullo, Señor. Solamente tu, Señor, hará todas las cosas, Padre amado. Bendito Dios de la gloria. Señor, ya en tu nombre, Señor, queda orgullo y bendecido bajo tu presencia, con la unción de tu Espíritu Santo, ahora y siempre. Amén y Amén. Amén, Señor. Amén, Señor. Gloria al Señor. Amén. Juro de Dios. Grande, Señor. Gracias. Esperando, mis hermanos, la confianza en el Señor. Fuerza y fortaleza, hermanitos queridos. Hoy, Dios inicia este año 2021. Primero, primer día, cierto, del programa del 2021. Así que, gózate, hermanos, la presencia, Señor. Sí, a ver, a ver. Estaremos nuevamente conectando, si la voluntad de Dios sigue trabajando, mis hermanos, para entregar un mensaje, una palabra para tu vida, para que tú seas fortalecido siempre de la presencia, Señor. Muchas bendiciones, Señor. Amén. 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 Yo necesito de ti, Espíritu Santo, Señor, necesito de ti, Dios, por este beso dentro de mi corazón. Iglesia, despierta y lluvia, Iglesia, no, Iglesia, no, Iglesia, no. ¿Qué pasa, abuelos? ¿Cómo si viene el fin de semana, el día de la sola? Si viene el fin de semana, vamos a tomar, vamos a fumar. ¡Iglesia, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está? Yo que necesitaba una palabra de algún evangelista, pero mírenme, estoy subido a la rueda, en el alcohol. Iglesia, ¿dónde están esos predicadores que un día estaban en la esquina, en el cantón de la calle? Y ahora necesito ser feliz, esto ya no me llena. Iglesia, iglesia, ¿dónde estás? Apierta, iglesia, 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 necesito felicidad. Iglesia, necesito de ti, no te duermas, iglesia, no te duermas. Iglesia, ¿dónde estás? Mira la vida que llevo, esta vida despreciable. Por favor, ¿dónde estás? Ayúdame, ayúdame, necesito de ti. Hace 15 años que estoy en este trabajo, por favor, ayúdame, estoy despreciada por el mundo. Ayúdame, iglesia, nadie me ama, he perdido familia entera, he perdido esposo, he perdido mis hijos. ¿Dónde estás? Ayúdame, he sido despreciada. Hace desde 15 años que estoy en este trabajo, por favor, ayúdame. ¿Dónde estás, iglesia? Iglesia, por favor, por favor, ayúdame. Ayúdame, necesito de ti, necesito que me ayudes, estoy desesperada. Ya no quiero seguir viviendo, iglesia, por favor. Iglesia, 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 ¿dónde estás? Iglesia, iglesia, ¿dónde estás? Iglesia, despierta. Iglesia, te necesito. Iglesia, que no ves cómo me siento miserable. Iglesia, ayúdame, por favor, que no me ves. Yo no he perdido todo. He perdido mi familia, he perdido mi hogar. Iglesia, mis hijos me han abandonado. Me he misericordio de mi vida, iglesia. Estoy cansada. Me he tratado de quitar la vida muchas veces. Estos pensamientos no me dejan en paz. Que me dicen que yo me quité la vida. Ya no quiero sufrir. Estoy cansada. Estoy cansada. Tengo mal capacidad para poder dormir. Para que tu pensamiento me dejan agobiar. Ayúdame, iglesia, por favor. Iglesia, iglesia, perdón. No es mi iglesia. Ayúdame, iglesia. Por favor, se lo perdido. No, iglesia, por favor. No, 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 no. Iglesia, por favor, llame, iglesia. Iglesia. No, iglesia, no. Iglesia. Iglesia, ayúdame. Iglesia. Mírame. Mírame cómo estoy. Estoy cansada. Ya no puedo más. Iglesia, ¿dónde estás? Mira, estoy cansada de sus golpes. De sus gritos, de sus maltrados, de sus engaños. He necesitado de ti, iglesia. Canta tu estado. Iglesia, ya no tengo vida. Mis hijos me temen. Llego por las noches oliendo perfumes diferentes. Vamos a dibujar el infierno, pero no puedo dejarlo. Él llega, me maltrata, me engaña por mí, pidiéndome perdón, diciéndome que estoy subida. Pero ya no puedo con esta vida. Quiero desaparecer. Quiero desaparecer y quiero morir. Mírame. Mira cada uno de mis golpes. Iglesia. Iglesia, por favor. Iglesia. Iglesia, ayúdame. Iglesia, despierta. Iglesia. Iglesia, por favor, no. Iglesia, por favor, no. Hazte sentir, sí. Un poquito de stationed, pero permiso, una herramienta que me haado. Permiso. ¿Me incomodo? ¿Hay usted una manita de hiercoaladilla? Le incomodo. Ayer pasé por cada uno de sus casas, pero nadie me dio los pará, nada. He tenido frío, no tenía ni para comer. Pero nadie me atiende, usted se hace llamar a la iglesia, perdón que lo interrumpa así, pero no hay mi intención. Hay algunos que se hacen llamar hijos de Dios, pero no atienden al prójimo, se hacen llamar hijos de Dios. Dicen amar a su prójimo, no tienen mi hombro, ¿verdad sí? Nadie me atendió la mano, miren cómo ando, ando odioso, sí, sí, lo sé, lo tengo en un peso, pase por afuera de sus casas. Nadie me atendió, gracias, me doy. Dios, yo sé que solamente la iglesia puede, iglesia, ayúdame, yo sé que tú me podés ayudar, me podés ayudar, iglesia, iglesia, por favor, solamente creo en ti, iglesia, yo sé que tú, iglesia, iglesia no, por favor, no te vayas dormida, yo te necesito, necesito, tengo necesidades, por favor, ustedes me ven así, pero también soy ser humano, también creo en Dios, igual que ustedes, no soy diferente. Iglesia, necesito, necesito, por favor, iglesia, necesito felicidad, iglesia, necesito de amor, iglesia, necesito de tu liberación, iglesia, necesito de amor, iglesia, necesito de amor, iglesia, necesito de amor, iglesia, necesito de su misericordia. ¡Gracias! 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 Aleluya 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 sigamos gozando de la poderosa palabra de Dios del cielo a tu corazón Dios le bendiga, ya estamos de regreso bendecida cada uno de los hermanos que estuvo en esa obra de verdad, impactante hermano, como de alguna forma está meditando el Evangelio hablando el lenguaje del Rey también, vamos a través de las imágenes, también trae un mensaje ya pronto, hermano Pedro, vamos a decir que ya abrir nuestra congregación para para aquellos que están ahí viendo los lunes a lunes hermano Solís, la familia, todo para el hermano Eugenio su esposa, por ahí que aman señor congregarnos pronto, pronto ya bueno, mi hermano Miguel lo está viendo de Santiago, saludos a Miguel que lo está viendo de Santiago ahí está con la familia de Santiago mi hermano Miguel yo le bendiga con mucha fuerza y ánimo el señor también lo está viendo Francisca Díaz este joven que llamó al programa y estaba en coma en el hospital de Gómez y bueno, Dios la sacó de ahí todos los sabrosos de Dios sabemos, hermano Pedro que a los que aman a Dios todas las cosas de Dios amén que el Señor los bendiga que es importante mis hermanos de tener la gracia y la fe en nuestro Señor Jesucristo esa juega es cierto de pedir la oración por ella porque está totalmente mal pero Dios a través de la oración Dios hizo algo en su vida hizo un milagro hoy cierto ella manda saludos al programa y así mucho más que Dios ha orado mis hermanos a través de de esta comunicación han pedido oraciones y han agradecido de las que Dios ha manifestado sobre su vida que es lo más importante por eso es que es importante buscar presencia del Señor y que Dios los pueda ayudar cierto saludos cierto a la señora Yané cierto al jefe nuevo que también tenemos cierto Dios le bendiga también a los varones que Dios ayude a ayudarnos también a ellos cierto que la señora Yané tenga fe que Dios va a hacer la obra cierto en su hija no en vano cierto cuando uno le clama a Dios y le pide a Dios y Dios no responde mis hermanos que importante esperando que Dios los pueda ayudar mis hermanos y motivándole mis hermanos queridos motivándolo es cierto cada día en tu aflicción en tu tristeza siempre hay que adorar al Señor mis hermanos no solamente cuando Dios los tiene bendecidos sino que en la prueba en todo es importante adorarle a Dios gracias Padre por lo que tú me has dado mi casa mi familia mi economía mi trabajo todo se lo debo a Dios todo se lo debo a Dios porque Él que sostiene mis hermanos nuestras vidas Él sostiene nuestra familia Él sostiene nuestros hijos nuestros nietos Él los sostiene el único Dios grande y poderoso así que yo lo invito a buscar presencia al Señor mis hermanos queridos y esperando cierto que Dios se manifieste sobrenatural en cada persona mis hermanos porque ya lo estaremos congregando para adorar al Señor Aleluya deseamos mis hermanos ver mis hermanos que por tiempo no los veo mis hermanos porque ni siquiera yo miro aquí en los pasados de una hermana de nuestra iglesia que les manda un saludo pero nadie se conecta de ellos entonces deseamos verlo en la casa del Señor mis hermanos juntarlo reunirlo para adorar a este Dios grande y poderoso el que merece toda la honra y la gloria mis hermanos y todo el imperio le pertenece a Dios yo miro ese es donde estoy trabajando estoy en la colonia miro hacia el mar digo Señor gracias que no es porque me da la oportunidad de mirar toda la costa mis hermanos miro a este reloj veo las cordilleras mis hermanos y veo los árboles con sus frutos ahí que están madurando en este tiempo y así Dios cree que los hijos de Dios empiezan a madurar mis hermanos cuando el árbol es plantado cuando el árbol empieza a rotar y a crecer y empieza la primavera mis hermanos y el árbol empieza a florecer así somos los hijos de Dios que tenemos que ser un árbol plantado corriente de agua que cuando va creciendo aquel árbol mis hermanos y la hoja está tierna y viene como le digo la primavera y empieza a brotar y a florecer porque va a dar el fruto y nosotros como hijos de Dios tenemos que dar ese fruto digno de arrepentimiento para la presencia y la gloria del Señor que maravilloso ver la naturaleza que Dios ha creado mis hermanos yo miro y contemplo en la naturaleza y digo Señor ese árbol tiene vida ese árbol tiene vida porque da fruto y nosotros somos algo plantado junta corriente de agua hermano querido que maravilloso el Señor como hace las cosas tan perfectas están al límite mis hermanos que Dios lo hace y lo hace mirar que nosotros miremos y empecemos a pensar y a meditar la hermosura que Él ha creado cuando tú ves madres por primera vez de tu vientre nace un niño y por primera vez ves que ese niño nació respirando porque salga el llanto mis hermanos y tú te sientes después de tanto dolor te sientes gozosa lleno de alegría lleno de gozo porque el que estaba en tu vientre nació con vida mis hermanos y así Dios también tiene el Espíritu Santo nuestro ser mis hermanos que quiere fluir en tu alma y en tu espíritu tu corazón para que le fluya la gracia mi Señor que maravilloso que maravilloso meditar y pensar hermanos queridos cuando realmente lo que Dios ha creado es hermoso y maravilloso que nos nos cansamos y sin gracia por toda tu belleza por toda tu emoción Padre Dios te bendiga ha sido amén Dios te bendiga mucho amados hermanos ya que hoy día ha sido un día bueno es que decir un día bastante doloroso y ya tenemos entonces digamos un socio menos más del programa han sido tu vida son una persona que se preocupaba queremos si abriéramos muestra la imagen nuevamente porque fue parte del programa de Cielo Tu Corazón y queremos mostrar nuevamente la imagen que quede impregnada prácticamente en el programa en este día porque en este día ya nuestro maravilloso está descansando amén cierto nos está lejos una foto por último de que esté ahí hermanos nos soltamos al principio y hicimos manifiesto cierto la la partida mi hermano rey de allá lo decía o mañana a las 11 de la mañana lo decía que nuestro hermano ya no iba a estar prácticamente el día mañana es el último día no va a estar su cuerpo su espíritu está en las manos del señor que nos creó y la familia mañana ánimo fuerza no sé si allá que en la ría que pueden mostrar la foto de nuestro hermano ánimo por lo menos ya y y bueno qué decir comenzamos el programa a ver el sexto nos habíamos despedido el próximo el año pasado el último programa y comenzamos este año con esta triste noticia nos tocó nosotros una vez más como pastor una vez más nos tocó esta duda como pastor de verdad que yo me he dedicado al trabajo pero hermano triste noticia de los vecinos la muerte por ahí hizo su buen trabajo el año 2020 no sé y empezó con el 2021 claro y estamos así que los hermanos cuidarse a cuidarse hermanos y cuidar a los demás sabe cuando uno habla del autocuidado cuando uno al cuidar a los demás significa que cuando hay una fila es posible que la persona no se dé cuenta que está muy apegado a ti entonces tú tienes que hacer lo que se cuide como tú alejándote la distancia que se pide en la calle con su mascarilla y de verdad el autocuidado es importante hermano el autocuidado es importante y eso y los pastores también estén estén atentos preocupados de que de alguna otra forma pongan también de su parte porque si lo procedimos no es una bendición es un castigo prácticamente es un castigo prácticamente que nos hace el proceder y ese castigo es producto de que el virus está expandido y la gente lo está haciendo el autocuidado eso es no está haciendo el autocuidado no está en casa ¿ya? y bueno qué decirles mi año mi fin de año comenzó en casita nosotros nos acostamos a las 10 bueno Pedro este año nos rompimos toda tradición el esquema prácticamente porque bueno nos tocó trabajar y cansados entonces no pudimos hacer hermanos lo que se hace normalmente como es la cena tristemente no porque lo teníamos sino que ya no es no es lo mismo hermanos porque esta noticia de los hermanos uno como pastor está en la casa aquí está el hermano en el hospital que está el hermano tanto que está ahí y de repente uno hermanos quiere reunirse con los hermanos pero de verdad que no se puede agradezco a Dios entonces mi hermano Pedro que me está apoyando todos los rumios acá en el programa y bueno fuerza para todos ¿verdad? y muchos años y sigue orando y seguimos también orando por los hermanos esperamos esperamos hermanos que bueno por una parte comenzó también mi hermana Dey estuve de cumpleaños mi hermana Deyanira el 3 me parece estuve de cumpleaños y bueno de acá es un feliz cumpleaños amén amén el día de que el día de que el día no tuvimos program el día de que el día de que el día amén y este año de verdad que lo pasamos fuera me acuerdo cuando el Cristo decía hagamos una cena pero no se puede no se puede nuestro aniversario lo pasamos aquí tampoco hicimos nada hermanos ni una torta nada nada prácticamente y esperamos esperamos con ansia hermanos porque está el deseo está el anhelo queremos comenzar también los cultos y ver a los hermanos yo creo que los hermanos de verdad están ansiosos pero no estemos quietos estemos tranquilos es decir hermanos Pedro que estemos maduros que seamos maduros y sepamos esperar en el Señor amén amén todos juntos gloria a Señor amén confiando en Dios y esperando en el Señor amén ya vendrá ese tiempo vamos a vendar el tiempo la Biblia dice en el Cisaté dice que toda hora tiene su tiempo y estamos en tiempo de estar quietos amén y tenemos que estar quietos y tenemos que aprender de estar quietos nosotros vamos para alguien que arrancaba no lo había nombrado así que ya no envía mucha fuerza mucho año amén amén y bueno fuerte hermanos hermanos de verdad fuerte ya sea uno de los más hermanos que estén falleciendo y es preocupante es preocupante hermanos porque estamos viendo nosotros por lo menos casi en el mes una persona ya conocida que nunca más de verdad hasta que Cristo venga en el cielo podamos recortarnos pero nunca más se ve nunca más no se va a romper nunca más solamente hasta las fotos de recuerdo y eso eso te trae también un poco de tristeza y te deja unos días medio a todos los días y así lo sentimos hoy día vuelvo a decir que me siento cansado vengo del trabajo y del trabajo alberatorio y estamos con y de ahí el programa acá entonces por eso mi señora me mandaba un mensaje un saludo a mi esposa que me está viendo el programa que me está viendo y me dice que estás quedando te dormido y de verdad que siento el cansancio así que bueno Dios nos va a dar la fuerza al alberatorio porque hablamos de la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad Él da la fuerza al cansado y multiplica a quien no tiene ni bueno pero quieto porque mientras nos sentimos cansados cansados nosotros la Biblia dice diga el débil fuerte soy y mientras hablaba usted de como bebé me acordaba de Manuel también con la hermana María que han tenido también su hijo bastante enfermo y vuelvo a decirlo yo y lo dije en la iglesia yo estoy bastante descomunicado con todos los hermanos y todos los hermanos pueden decir aquí a veces me han dicho este hermano dijo este hermano dijo de verdad que a nadie yo he llamado para pedirle plata claro eso no yo estoy descomunicado con todos con todos y cuando yo hablo con el hermano Pedro es por ponerlo de acuerdo para venir al programa cuando hablo con el pastor Cristian es porque necesito que él haga algo en la iglesia o me ayuden algo descomunicado de hecho el día de ayer después de un año me corté con el hermano Abraham Abraham San Bramo saludos para él hoy hay la hermana Jessica que estuvo en la iglesia también ahí apoyándome a todos saludos para él la gente el mismo día al hermano Nelson con su compañera saludos para el hermano Nelson para él que no yo creo que yo creo que se quedó dormido y y y más analista como decía la de ella o sea la más joven la más joven la más joven la más joven yo la he rejonecido con la talita muchas bendiciones y ahí vimos a algunos hermanos y vimos a la familia Macarena Sepúlveda Ulloa ahí está la batalla la familia también que está viviendo esto ahí está la pastora Macarena a Linn la vida y a Linn se vivieron tranquilos también Dios bendiga mucho a Linn bueno ayer compartí también con sin saber hermano Pedro y gracias porque compartí con el pastor Cristian y su familia y su suegro y con la Carolina saludos para ella y Macarena el hermano Pedro Pedro Hernández también saludos para ellos y como les digo mis puertas están abiertas para quien quiera visitarnos y ver también saludos hermano Juan Medina no sé si están abiertos y también me sorprendió amados hermanos el mensaje que me ha llegado del hermano Mauricio Torres ya Mauricio Torres el Guatenapi el Guatenapi viejo que le dicen pero ya no es Guatenapi el hermano Mauricio quien también me saludó por ahí ya también preparándose para que yo le dé la libertad para congregarse así que saludos para el hermano Mauricio Torres el hermano Sangre le mandó saludos el hermano Sangre le mandó saludos ¿cómo lo está viendo? el hermano Sangre me dijo saludos así como dijo ayer me dijo Dios le saludos amén el hermano Sangre el bien conocido cierto fue una persona que registró bastante los rojos y Dios cambió su vocabulario cierto y habla de Cristo amén siempre hablando de Jesucristo sí amén uno se instala y Jesucristo está en la boca de nuestro humano así que si no se está abriendo muchas bendiciones y gracias por los saludos y mi hermano eso sí está abriendo está abriendo así que vamos a hablar de hermano Nelson hermano Nelson a la Cecilia yo le bendiga mucho y a cada uno hermanos que vivimos hermano Cristo viene amén amén preparémonos preparémonos nuestra vida aquí creo que la pandemia ha sido un instrumento fuerte del diablo porque el diablo dice que vino a matar robar y destruir y aquí estamos viendo como no está permitiendo que vida llegue en la Jesucristo y la está arrebatando en instante en segundo que no conozca a Jesucristo que no confiesen a Jesucristo es que está eliminando él perdió el respeto Satanás le perdió el respeto hasta la iglesia que tiene poder porque la iglesia tiene poder que tiene las puertas controladas del infierno el diablo hermano está haciendo bastante daño a la familia y fíjense que a través de la pandemia hermanos la delincuencia no ha bajado el tráfico no ha bajado la gente sigue y el traficante sigue prosperando en medio de todo pero sabemos hermanos que cualquier momento el que tiene relación con el diablo el diablo paga mal a quien bien le sirve si tú estás sirviéndole al diablo el diablo tarde o temprano en cualquier momento te da para armar así que hermanos a salir de esta condición que estamos viviendo y tener fuerza y mucho ánimo ya llegará ese momento para estar juntos y que al llegar juntos a la iglesia hay una alabanza que dice rencores pasados hemos de olvidar o sea es triste yo digo triste hermano que pasan tiempo y de repente se encuentran con los hermanos y te hablan de heridas pasadas de cosas pasadas de comentarios pasados cuando todos estamos batallando para conservarnos que el virus no nos lo apete mayormente los que trabajamos en salud estamos relacionados con esas personas ya las vemos con esas personas entonces estamos nosotros ahí guardando hermano para mantenerlo en salud porque porque nuestro deber y el señor todavía no lo está llamando entonces el enemigo aquí está viendo uno que dice que va a destruir y si es posible va a engañar a su escogido si es posible si es posible porque me decía un hermano el día me decía como pastor las personas salen van a hablar se juntan se reúnen y hay una manifestación ahí todos van por esa manifestación siendo que y si la autoridad nos da a nosotros nos dice no que no tenemos que salir para poder y qué hace esta persona entonces hay un espíritu de error ¿por qué? porque usted cree que Dios se gozará al ver la desobediencia si dice que Dios ama la obediencia más que todo sacrificio más que todo lo que pueda y si todo se desobediente por eso le decía yo estoy tranquilo y sigo esperando en casa pero también deseo a los hermanos que se guarden que se cuiden no solamente de cuidarse de no ser afectados sino de que nuestra vida espiritual se conoce ¿cómo es posible que puedan pasar tiempo y todavía tengan recor con los hermanos ¿cómo pueden pasar tanto tiempo con heridas con raíces de amargura no hermanos tienes que ver hermanos que miren tenemos un cuadro acá de una familia que yo no sé los problemas que tiene la familia interna pero ha fallecido el patriarca de hogar y aquí hay que olvidarse de todo y estar en el momento ¿sabes qué? a veces se ha perdido el respeto hasta los velorios que los velorios no se han respetado las situaciones que se viven y se han formado los medios de conflicto se han perdido los valores y tenemos que volver ahí así que bueno saludo también para mi hermana Estefan que lo está viendo mi hermana María Dios le bendiga mucho mi hermana Teresa cierto pero el programa ya está terminando nos está costando llegar al crimen porque me llevo bastante cansado que el señor bendiga cierto cansancio hay pero nada imposible para Dios Dios los agarrar cansancio yo quiero agradecerle hermano Pedro porque hermano Teresa fuimos y ahí está el obrero el digno de su salario gracias gracias por la bendición hermano Teresa esto es lo importante que el digno en su salario cierto y le trabaja Dios Dios bendice como Él quiere mis hermanos también Dios me bendice Dios a Dios pero estoy bendecido y me dice mi esposa cada día es más hermosa y preciosa alegría tengo mi Dios que Dios la tiene con días y lo importante tiene conchado a su nieto y a su mujer le está colgando un poquito rebelde pero ya Dios lo va a enderezar un poquito aquí empieza luego pero Dios nos puede ayudar cierto las fortalezas las fuerzas hermanos queridos ya estamos terminando cierto el programa con sacrificios pero ya salimos adelante cuídense como siempre le digo cuídense cuiden sus hijos hermanos queridos no los saquen sí al supermercado al mall no los llevo no los mano cuídense los dejen en casita ahí están seguros en el nombre señor se los pido hermanos queridos porque he visto tantas cosas entonces que a veces me da pena de ver los niños sin mascarilla hoy día vi a Lucas Lucas le dije yo ¿y tu mascarilla? no, no me gusta esa cosa ¿qué le dijo Lucas? Lucas me dijo así que no le gusta hacer mascarilla ¿cómo dice el Lucas está bien entonces ya hay un niño que anda en la calle ¿cierto? y sin mascarilla los papás con mascarilla y el niño sin mascarilla no puede ser entonces cuidemoslo no que los niños ellos no se mandan solo sino que los papitos tienen que mandarlos para que ellos ¿cierto? tienen que tomarle el autocuidado entonces cuídense muchas bendiciones ¿cierto? y que la Padre de Dios funda en cada vida y la Padre de esta familia que está pasando este dolor ¿cierto? que la Padre de Dios lleve cada vacío sobre su vida hermanos queridos y pidiéndoles que Dios les bendiga mucho y si es la culpa de Dios estaremos esta semana en este lugar otro lunes si Dios los permite estaremos entregando un mensaje una palabra bendiciones bendiciones para Alex Gutiérrez que nos está viendo a ver ahí veo la foto de Alex Gutiérrez con la familia es compañero del Regimiento Sacabuco te lo diga Alex Gutiérrez que nos está viendo bueno y muchos hermanos gracias por la humildad que hay yo veo el programa así que mucho y Carlos Pinto también así que bendiciones Carlos Pinto y también ahí donde está mi hermano Obregue Eugenio perdón Eugenio ¿cierto? el jovino donde están ahí concentrados hermanos los hermanos que están trabajando para el cuidado del personal así que bendiciones nos vamos y lo vamos bien se los agradecemos bendiciones porque estamos cansados ¿cierto? un poquito de bendiciones compañero ¿sabes por qué? muchas bendiciones para él estoy bien olvidado que él está viendo los programas también ¿y tu amigo Ricardo también? Ricardo amigo Ricardo también pero si me quedo esperando para ir a tomar la hoja y no cojonaron oye nos saludamos a los bandos también a los bandos sí pero para de salud chao chao bendiciones para ellos ya te digo y va a ir a la tele me dijo listo ya está bonito sí por saludos por saludos a los bandos han finalizado tu programa del cielo a tu corazón invitándoles a reencontrarnos el próximo lunes desde las 22 horas si deseas saber más de nosotros búsquenos en youtube del cielo a tu corazón y cultos en vivo en facebook live tv del cielo a tu corazón nos vemos pronto y que dios les bendiga chau 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 chau